Y bueno, como brigada hemos tomado una decisión, vamos a continuar con nuestras búsquedas, empezamos sin seguridad, no nos pasó nada afortunadamente y vamos a continuar sin seguridad. Pero también quiero aclarar que si nos pasa algo de manera directa, estamos ahorita ya diciendo que es Álvaro Cabeza de Vaca, que es Amarripa, son los culpables de que nos llegue a pasar algo como familiares, como madres, porque ellos son quienes nos están retirando la seguridad. También le quiero hacer un llamado atento a los cárteles diversos que aparecen en este, que nos conozcan, somos la brigada, no queremos, no buscamos culpables, no queremos tener problemas, lo único que queremos es regresarlos a casa, les pedimos por favor que conozcan a las hermanas y a las madres, que lo único que quieren es salir a buscar, es regresarlos a casa. Les pido por favor que nos respeten, nosotros respetamos su trabajo, que nos respeten a nosotros y por favor, que digo, no nos lastimen, no nos hagan daño. La verdad no queremos que se nos condicione la seguridad, porque pues sin seguridad o no, vamos a seguir trabajando. Yo lo que les exijo a las autoridades es que no nos quiten la seguridad, es nuestro derecho como buscadoras, es un derecho que tenemos, nosotros no buscamos culpables, no le hacemos nada a nadie, nada más salimos a buscar a los que nos faltan. Y lo que pido es que no nos quiten la seguridad, porque no queremos ser asesinadas, queremos buscar a nuestros hijos con seguridad y con confianza. A mi hijo yo lo encontré ya, no como yo quería, pero ya lo encontré, pero fue gracias a la brigada, gracias a ella, a todas mis compañeras que hicimos lo posible por encontrarlo. Todavía que lo encontraron, todavía tardaron un año para entregarme a mi hijo. Somos nosotros las mamás buscadoras las que tenemos que salir a buscar, entonces yo exijo a las autoridades que nos den seguridad, y que si nos llega a pasar algo alguna de nosotras, culpo a las autoridades, porque ellos son los que tienen que salir a buscarlos, y no nos los buscan, al contrario, nos los entregan muertos y ya basta, basta de tanta injusticia. Quiero a mi hijo, quiero a mi nuera, porque dejaron cuatro hijas. El colectivo, la brigada, encontraron a mi hijo, si no hubiera sido por el colectivo de hasta encontrarte, jamás hubiera encontrado a mi hijo. Entonces yo le pido a las autoridades, a Cabeza de Vaca, a Maripa, que se pongan en nuestros zapatos y nos apoyen, ya que nosotros hacemos el trabajo que a ellos les corresponde. Porque ahora condiciona la seguridad y ellos no los buscan hasta que la brigada los encuentra, y todavía duran tantos años para entregárnoslo, un año, dos meses, para entregarme a mi hijo muerto. Yo nunca me daré por vencido hasta encontrarlo, y también le quiero dar un mensaje a las autoridades de que nos estén brindando el apoyo como quedaron, como según están diciendo, de que sí nos lo dan cuando no es cierto. Nosotros hacemos el llamado a las autoridades, Álvar, Cabeza de Vaca, Samaripa, ustedes tienen hijos, ustedes tienen familia, y no les gustaría estar en nuestros zapatos. No se vale que a la brigada le quiten la seguridad, porque no están haciendo su trabajo los de fiscalía. La brigada sale a buscar a todos los desaparecidos, y necesitamos seguridad para seguir buscando. No queremos ser asesinadas. Si a él se le pierde un hijo, que Dios no lo quiera. Nosotros como brigada también se lo vamos a buscar. No lo hallé como quería, pero gracias a Dios ya está descansando, pero no fue gracias al gobierno, fue gracias al colectivo. Les hago un llamado, quiero seguridad para la brigada, porque si no vamos a salir a buscar por nuestros propios medios, no nos vamos a rendir. Normaldad por parte de la seguridad, de las instituciones que deberían de cuidarnos, y ahorita lo que nos queda nada más es ya pedirles a ellos que no nos asusten. No era confiable confiar en la palabra de un Carlos Amarripa con 17 años en un cargo público que claramente no está dando resultados. 17 años y Guanajuato está sumergido en la violencia.